...de toda la noche y se han tenido que repartir porque no habían terminado el trabajo y este año uno de sus majestades se nos ha costado también en el hospital, en las hermanas angélicas y Merchol ha llegado a la presidencia de San Sebastián. Desearos en nombre del Ayuntamiento y de toda la ciudad de Nicaragua que tengáis un feliz año 2009 y su majestad no sé si quiere deciros algo, va a continuar su trabajo porque tiene todavía mucha tarea que realizar. Feliz año 2009. Muchas gracias. 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 Gracias.